¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos gente? Pues vamos con otro vídeo para el canal y en este vídeo chavales se viene el bueno de Haber MCO90, pedazo de jugador chicos, llego al top, entro en el top de cara a cara, no al top 10, al top si, pero ya veréis lo que pasa gente, ya veréis porque madre mía chavales, también se vienen algunos fichajes por ahí, regate nuevo, venga chavales, vamos a darle, teníamos ahí alguna ventica que me salía ahí el bueno de Kulaxi chicos, lo vendíamos, nuevo fichaje, nuevo fichaje, para el team, se viene el bueno de Goretzka, ojito que está muy chetado este jugador, era un poco caro chicos, pero lo quería, así que nada, se viene el bueno de Goretzka ahí, chicos, se viene el bueno de Haber, he gastado todos los FIFA points que me quedaban para sacarlo, dirás, has hecho bien, bueno chavales, quería probar a este jugador gente, buenísimo chicos, y tengo un dilemón, tengo un dilemón chavales con este jugador, porque no sé si venderlo o quedármelo gente, ponerme en la caja de comentarios a ver qué haríais vosotros chavales, os quedaríais a Haber, a ver, es un dineral, vale, muy caro gente, pero chicos, no sé qué hacer, porque es muy bueno, vendrán los totis, supongo que es el, pero es que chicos, es que este Haber está chetao, vale gente, está chetao, pero fijaos lo que vale, 5 millones y medio, mucha plata, no sé qué hacer gente, no sé qué hacer, yo creo que lo acabaré vendiendo, pero bueno, a ver qué haríais vosotros chavales, bueno, vamos a verle las stats ahí chicos, que ya las habréis visto mil veces, pero las vemos gente, porque vamos a hacerle una mini review, lo vamos a ver en acción chicos, ahora este hombre, ya veréis gente, marcan bastante la diferencia, bastante, bastante, por no decir mucho, vale gente, y venga, así está el equipo con el bueno de Haber y con Goretzka, chavales, haciendo química, vale gente, por cierto, la química, los iconos, gente, el tema de química con los iconos, F, ya no dan química, chavales, con todo el mundo, que era la gracia que tenían los iconos, vale gente, que es que daban química con todo el mundo y era como un comodín, pero bueno gente, así está el equipo con Haber, vamos a verlo en acción chavales, vamos a hacerle review a este hombre, bueno, fijaos chicos, por cierto, desbloqueaba el corte Ronaldo, gente, desbloqueaba el corte Ronaldo, es un regate muy efectivo, pero hay otro regate todavía más efectivo, que yo creo que ese regate va a ser el nuevo de tacón a tacón, vale, porque está chetao gente, vale gente, venga, vamos a ver ahí en acción, fijaos chicos, que es que se va de todo el mundo este hombre, la agilidad que tiene se nota muchísimo, luego la velocidad también, a ver, los regates ahora un poco raros, la ruleta a veces se va un poco chicos, pero bueno, este Haber chicos, me ha encantado, me ha encantado gente, a ver, yo creo que hoy por hoy es el mejor, a ver, no he probado a otros, pero gente, es que este hombre es muy bueno, vale, es muy bueno chicos, fijaos que tiene fuerza también, es muy difícil quitarle el balón, aguanta los envites chavales, fijaos ahí, que recibe el balón chavales, arranca y es muy difícil, fijaos ahí el corte Ronaldo, muy difícil quitarle el balón, corte Ronaldo, fijaos ahí el envite chicos, consigue llevarse el balón, luego ahí nada gente, pero es muy, muy, muy bueno, es muy caro chicos, sacarlo, a ver, sacarlo, necesitáis el pase y tal, pero gente, es que es buenísimo, fijaos, no le quitan el balón ni para atrás, a ver, sí que se lo quitan, pero que es muy difícil, vale chicos, fijaos ahí, que arranca desde mi campo, no sé por qué, no sé por qué estaba en mi campo, no recuerdo esa jugada, el chicos, el corte Ronaldo, es efectivo ese regate mucho, muy efectivo ese regate chavales, recomiendo que lo saquéis, pero también recomiendo otro, que yo creo que es mejor, que ahora diré cuál, porque está muy chetado ese regate, vale, fijaos ahí chicos, le hacen falta, es una bestia, es una bestia parda chicos, marca bastante la diferencia, porque ahora los jugadores son un poco malos, pero este Haber chicos, pues sobresalta mucho, sobresale mucho chicos este jugador, y no sé qué hacer, no sé si quedármelo gente, pero es que también son muchísimos millones, pero también marca mucho la diferencia, o sea, tener este jugador es, o sea, chicos, o sea, es muy, muy bueno, vale gente, no sé qué hacer, no sé qué hacer, vale gente, fijaos ahí, asistencias también te mete, a ver, ahora me va a fallar una aquí de locos, fijaos la que me falla aquí gente, madre mía la que me falla aquí chavales, pero bueno, hoy en día los jugadores fallan bastante, pero madre mía Haber, hermanito, pero bueno, fijaos el gol que se va a clavar ahora, gente, se iba ahí de corte Ronaldo, ruleta, otra ruleta, y para adentro chavales, golazo, golazo de locos, el bueno de Haber, gente, lo que digo, marca mucho la diferencia, vale chicos, fijaos ahí, recupera el balón, esta es una jugada larga, que van a intervenir muchos jugadores del equipo, pero va a acabar con gol de él, fijaos ahí Haber, aguanta perfecto, para Marcos Llorente, Llorente buscando a Haber, le estamos haciendo review, fijaos ahí, a Mago de Tiro se va perfecto, ruletica, venga hermanico, golazo, golazo del bueno de Haber, chavales, y a ver, vamos a poner nota como siempre hacemos en el canal, chavales, pues nada, a ver, chicos, tema de fuerza, velocidad, perfecto, vale gente, perfecto, va muy bien, tema de chute, también, te falla algunas, como hoy en día gente, al principio del FIFA, fallan mucho, pero gente, le voy a poner un 7 a este hombre, un 7 porque a ver, hay carencias también chicos, pero los regates a veces se van, fallan muy claras, este Haber también, bien, pero chicos, este Haber hoy por hoy, el mejor en cualquier equipo, vale chicos, y venga, vamos ahora con el regate que sacaba yo, que ya lo habéis visto, el de tacón a tacón, chicos, que se llama toque de tacón, gente, no gastamos ahí las 500 gemicas, chavales, muy efectivo, muy efectivo el de tacón a tacón, gente, pero más efectivo es el de tacón a tacón lateral, gente, este regate es una barbaridad, me he enfrentado con un par de jugadores que lo tenían, y chicos, es como, te bugue al jugador, vale, tacón a tacón lateral, recomendadísimo este regate, ojo, vale chicos, y venga, vamos ahora con el top chicos, porque fijaos ahí que conseguíamos llegar al top 53 de cara a cara, yo estaba contento chavales, porque no se desconectaba, o sea, tuve una racha increíble gente, muchísimos partidos ganados, porque no se me desconectaba, vale gente, fijaos la racha que pillé, solo perdí un partido ahí, todos los demás victorias, y yo, menos mal, ya se ha arreglado, ya se ha arreglado, chavales, nos metíamos en el top, estaba a nada, pero a nada, de entrar al top 10, fijaos ahí chicos, a nada, pero de repente empezó a pasar esto chicos. Si gente, si, otra vez lo mismo de antes chavales, yo pensaba que todo se había arreglado, pero otra vez lo mismo de antes, así que tengo un mensaje para EA Sports, un mensaje para EA Sports, recomiendo que bajéis el volumen del vídeo chavales, si queréis conservar vuestros tímpanos, este es mi mensaje para EA Sports. Pues nada chicos, mensaje para EA Sports gente, porque madre mía chavales, bueno, ahí veis que partido en progreso, porque me había desconectado otra vez gente, estábamos muy cerca del top 10, pero muy cerca a nada, fijaos, estábamos cerca chicos, pero bueno gente, es lo que hay, y a ver si lo arreglan, espero que lo arreglen pronto, yo sé que al principio, pues los servidores van mal, pero gente, queda mucha rabia, y nada más chavales. Antes de irme chavales, quiero decir que voy a hacer un directo esta semana, gente, vamos a estar sorteando un pase estelar, ¿vale chavales? Un pasecico estelar gente, y nada más, ahora sí, nos vemos en el siguiente, ya sabes, lo de siempre, suscríbete, dale a like si quieres, y si no quieres también, que nosotros seguiremos subiendo vídeos aunque no nos vean, y... ¡Jesucristo!